Saludos a todos mis amigos, muchas bendiciones, gracias por estar una vez más aquí conmigo, gracias por compartir este momento conmigo, quiero desearle muchas bendiciones a todos los que estén viendo este video, gracias a todos los que han comentado y siempre comentan, me siento muy contento de sus halagos, de verdad, deseo de todo corazón que Dios derrame bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Nada, quiero compartir, no quiero hablar mucho porque sé que a veces me envuelvo y casi estoy haciendo una predica aquí, solamente quiero enseñarles, verdad, este video sobre estas bocinas, estas bocinas se coronaron por causa del agua, este cliente acudió a mi servicio, verdad, para ver si yo podía restaurarle el cajón de la bocina, pues sencillo, con solamente un panelito, un panel de media pulgada, pude hacerle este cajón para esta bocina. Muchos de ustedes, yo sé que en su casa tienen este tipo de bocinas, estas técnicas que son bien, súper viejas, muy buenas y de verdad, que quieren conservar, muchos de ellos le tienen un valor sentimental, otros lo guardan, verdad, por reliquias, pero casi la mayoría se le ha dañado porque cuando fabricaron estas bocinas, las fabricaron con este cartón que nosotros acá en Puerto Rico le conocemos como cartón prensado, pajilla prensada, no sé cómo en tu país le dicen a este panel, que le cae una gota de agua y se pone así de gordo. Vamos a arreglar este problema, con solamente un panel de media pulgada, un panel super económico, 25 dólares, es este panel que utilizan para tapar ventanas, para cuando viene un huracán, otro lo usan para cuando van a construir, es súper barato, solamente le vamos a dar un cariñito a este panel y vamos a hacerle este cajoncito, estas bocinas, súper nítido, súper nuevo, así que lo voy a enseñar por encima, no fui muy específico en las medidas, ¿por qué? Porque usted va a fabricarlo de acuerdo a su bocina, de acuerdo a las medidas de su bocina. Yo fabriqué, ¿sabes? La fabricé a 32 pulgadas de alto, una profundidad de 12 pulgadas y están fabricadas a 18 de ancho, porque la bocina así lo pide, pero si en su caso, usted tiene una bocina que es más pequeña, pues va a construir de acuerdo a su bocina. Yo le puedo ayudar, le ofrezco mi ayuda, si usted tiene alguna bocina en su casa y usted me da las medidas, escríbeme, escríbeme a innovacioniestilo.com, yo le preparo las medidas para que usted pueda hacer su cajón, le doy esa ayuda, de todo corazón, ese es mi interés siempre ayudarlo y ofrecerle mi talento que pueda ayudar a otro, así que yo en confianza me puede enviar las medidas de su bocina que están dañaditas, me dice, mira, la bocina mide tanto por tanto, los tweeter, que son las otras bocinitas pequeñitas, miden tanto por tanto y yo les voy a preparar un croquis, se los envío por email de vuelta y los voy a ayudar, no me molesta, al contrario, me hace sentir muy bien, me hace sentir que estamos colaborando unos a otros, así que no voy a seguir tomándole más tiempo, espero que les guste el video, cualquier duda o pregunta me pueden escribir abajo, acuérdense por favor, regálame un like, si no estás suscrito, regálame un like, voy a seguir subiendo más videitos y compartiendo con usted, así que se lo agradezco de todo corazón a todos los que siempre escriben al video del canasto, que de verdad nunca esperé que iba a tenerla, actualmente creo que tiene 14 mil, wow, para mí eso es algo súper grande porque creo que apenas tengo ni 6 videos, 7 videos y ese video ha superado, verdad, para mí mis expectativas, así que me siento muy contento, me siento muy bendecido, vamos a meterle mano a esto, no se vaya, quédese aquí conmigo. ¡Gracias! 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 un animal, como un caballo como dicen aquí en Puerto Rico, estoy saliendo como una yegua así que, perdónenme si me dieron su dedito en el video hace calor de verdad, para la próxima voy a ver si compro una consola de aire acondicionado y la pongo en el taller, esperando en Dios que sea de gran ayuda, no salgo de aquí, así que, creo que eso sería imposible no trabajaré ¡Gracias!